Quiero llegar muy lejos ¡Quiero volar! Es tan hermoso ¡Suscríbete al canal! Por lo menos aquí, Puerto Loco ¿Por qué? Que podemos hacer otra maqueta Podemos denunciar a la tía esa, tío ¡Y ya está! Cuidate, puedes ir buscando otro grupo ¿Qué típico? ¡Qué típico de bata! ¡Joder! Gracias por ver el video.